Bien, a ver, estudiantes del Sistema Líder, del nivel PRE, en esta oportunidad dentro del curso de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica, nos toca culminar nuestro periodo académico con el último tema, ¿no? Este tema que está inmerso con el temita anterior que ha sido el matrimonio, ¿no? Específicamente el matrimonio civil y para esta semana lo que nos toca son los impedimentos para contraer el matrimonio, ¿no? Así como el matrimonio es la voluntad de dos personas, de un varón y una mujer para poder hacer vida en común, también existen específicamente impedimentos para que se pueda contraer el matrimonio. Así como la persona encargada de realizar el matrimonio civil, que es el único matrimonio aceptado por nuestro Estado peruano, que son los alcaldes, vamos a visualizar en esta parte a ver esos impedimentos que tienen algunas personas. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a empezar específicamente con esta partecita. A ver, en el punto número uno nos hace mención que dentro del matrimonio civil uno de los primeros impedimentos o quienes no pueden encontrar matrimonio es específicamente los adolescentes. Obviamente, esto es obvio desde la perspectiva de que no cumplen con la mayoría de edad y todos estarán impedidos de poder contraer matrimonio, ¿no? Ya que la ley los prohíbe, porque para poderse casar se necesita la mayoría de edad. Hay una excepción que nos habla específicamente de la dispensa si estos adolescentes tienen 16 años, ¿no? 16 años. Puede haber. En el caso de que se contraiga el embarazo o en el caso de que obtengan un título profesional, ¿no? Son las excepciones y en este caso sí se pueden casar, tengan en cuenta. Ahora, quienes autorizan a que estos menores de edad y 16 años cumplidos se casen son los padres, ¿no? Ese es el requisito fundamental. Específicamente la autorización de los padres. Si los padres no permiten esto, automáticamente no se puede cumplir. Dos. Adolescentes, ¿quiénes no pueden contraer matrimonio? Los que adolecen de enfermedades crónicas, ¿no? Contagiosas y transmisibles, ¿no? Ustedes saben, dentro de la legislación nos hace mención de que estas enfermedades crónicas, contagiosas y transmitibles son impedimentos para poder contraer matrimonio, ¿no? No nos especifican, ¿no? Dentro de esto podríamos hacer mención el VIH, podríamos hacer un sinnúmero de enfermedades que estarían inmersos en tres. Los que padecieran crónicamente de enfermedades mentales. Estas personas, las que padecen de enfermedades crónicas, de las enfermedades mentales, no podrían contraer matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque no expresan su voluntad, ¿no? Entonces se entiende en este criterio. Seguimos. Cuatro. De igual manera, los sordomudos, sordomudos, los ciegos sordos, los ciegos mudos, que no expresan su voluntad de manera indubitable, especificándolos. También en ellos existe la restricción de que no se pueden casar. Y obviamente acá, en el número cinco, vamos a ver los casados, ¿no? Los casados no se pueden obviamente casar, ¿no? Es más, desde nuestra legislación, desde el Código Civil, está prohibido la famosa bigamia, o podríamos hacer mención a la famosa poligamia, ¿no? Que es lo que se anula automáticamente cuando se genera otro matrimonio, sería anulado, ¿no? Solamente se considera el primer matrimonio. ¿Está bien? Lista. Ahora, por otra parte también, en el aspecto número ve, tenemos quienes no pueden encontrar matrimonio entre sí, nos dicen, ¿no? Matrimonio entre sí. Y en la primera categoría tenemos los consanguinos en línea recta. Nosotros ya hemos estudiado esto, ¿no? ¿Quiénes son los parientes consanguinos en línea recta? Los que descienden específicamente de un tronco en común, ¿no? Ascienden y descienden de un tronco en común. Tal es el caso de el papá y el hijo, el abuelo y el nieto, no se podrían casar, ¿no? Pues por lógica, dentro del aspecto social y el aspecto legal, ¿no? Otro, dos. Los consanguinos en línea colateral, nos dicen, hasta el tercer grado, ¿no? Cuando hablamos que los consanguinos en línea colateral, no se pueden casar, ¿quién? Los hermanos. No se pueden casar, ¿quién? El tío con el sobrino, ¿no? Listo. Hasta ese grado están impedidos de poderse casar. De igual manera, tres. Los afines en línea recta, ¿no? Este es otro tipo de parentesco. El parentesco por afinidad no se podrían casar, ¿no? Dentro de eso hemos hablado las mueras, los suedros, los hierros. Otro, el adoptante y la adoptada, mientras se esté produciendo esta figura legal, ¿no? No se podrían casar, ¿no es cierto? Y el raptor y la raptada, ¿no? Son los criterios, entonces, de que no puede encontrar matrimonio entre sí. Ya, seguimos. Entonces, como hemos estado viendo, chicos, del nivel pre, en esta partecita hemos podido visualizar las causales. Las causales para quienes están impedidos de contraer matrimonio, ¿no? Hemos visto las causales específicamente entre sí, las que no pueden contraer, y quienes específicamente no pueden determinar según este aspecto legal, civil, ¿no? Hemos visto dentro de ellos los adolescentes, menores de edad, los que tienen enfermedades crónicas, los que padecen específicamente enfermedades mentales, que no expresan su voluntad, los casados, ¿no? Por otra parte, no se pueden casar los parientes con sanguíneos en línea recta, los parientes con sanguíneos en línea colateral hasta el tercer grado, los afines en línea recta, el adoptante y el adoptado, y el raptor y la raptada. Eso está específicamente determinado en el código civil. Bien, ahora, existe unas prohibiciones especiales para el impedimento de contraer matrimonio. Dentro de eso también tenemos acá otras causales. En este ítem nos dice, del tutor o curador con el menor incapaz. No se podría específicamente casar, ¿no? El tutor o el curador. Está prohibido desde el aspecto legal. Otro. De la viuda, en tanto no transcurra por lo menos 300 días de la muerte de su marido, salvo que diera luz, ¿no? Esto específicamente, esta figura está determinada para poder ver, ¿no? Quién es el progenitor del menor de edad, ¿no? Por eso se tienen que transcurrir 300 días, ¿no? Listo. Otro. Entonces, dentro de esto, son algunas excepciones, prohibiciones especiales que se tienen entre el aspecto civil, tomando en consideración toda esta figura legal que son los impedimentos para el matrimonio civil. Ya sabemos, por cultura general, que el matrimonio es ejercido específicamente por las municipalidades y quien efectúa específicamente el matrimonio son los alcaldes o ellos designan específicamente a uno de los regidores para que puedan ejecutar este matrimonio. Te puedes casar en el distrito, ya sea de varón o de la mujer, donde radica, ¿no? O en cualquier distrito que, de repente, los trámites dentro de la burocracia simplifiquen, de repente, este proceso. Hoy, en la actualidad, hemos visto que muchas personas dejan de lado esta figura civil para generar la famosa convivencia, ¿no? Que también tiene una representación legal, tiene una aceptación legal. Ahora, por otra parte, por cultura general, hemos hablado de los famosos edictos matrimoniales, que es la publicación del matrimonio en el diario de mayor circulación de la localidad donde residen los cónyuges, ¿no? O las personas, perdón, que van a contraer el matrimonio. ¿Está bien? ¿Listo? Bien. De igual manera, en último hemos visto los requisitos que necesitan estas personas. Bien. Entonces, para poder finiquitar, acá nos habla del decaimiento y disolución del vínculo matrimonial. Cuando hablamos de este decaimiento y disolución del vínculo, hablamos de la famosa separación de cuerpos, ¿no? Es el primer paso cuando se está ejecutando específicamente la separación propiamente dicha, ¿no? Lo que primero van a hacer es la famosa separación de cuerpos. Como su mismo nombre dice, tanto el varón como la mujer lo que van a hacer es separarse, ¿no? Porque ya no se pueden tolerar ambos cónyuges. En esta primera figura tenemos la separación de cuerpos que se da por adulterio, ¿no? Adulterio, ustedes saben, por el engaño, ya sea del varón o de la mujer. Y esto que nos va a causar, la separación de cuerpos. Luego tenemos la violencia física o psicológica, ¿no? La violencia física, golpes, puñetes, patas y la violencia psicológica por maltratos de insultos, qué sé yo, palabras de discriminación, etcétera, etcétera. También sería una causal para la separación de cuerpos. Otro, atentado de la vida del cónyuge, específicamente, ¿no? El atentado de la vida del cónyuge, ¿no? Intento de, qué sé yo, homicidio, qué sé yo, feminicidio, etcétera, ¿no? Otro, injuria grave, ¿no? También nos hace en el aspecto legal una injuria grave, ¿no? Podría ser esto inmerso, de repente, una persona que daña específicamente la convivencia familiar de distintas maneras, ¿no? Abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años, ¿no? Si se llevaba por más de dos años, también se puede estar inmerso en la separación de cuerpos. Otro, mire acá, la homosexualidad sobreviniente, sobreviniente del matrimonio, ¿no? Te casas, pasa medio año y, como se dice, ¿no? Este, el varón cambia su opción sexual, ¿no? Y eso puede ser una causal para la separación de cuerpos, ¿no? Otro, separación de hecho de los cónyuges durante dos años. Será de cuatro años si son menores de, si hay, si hay menores de edad, ¿no? Entonces, eso es específicamente este ítem que nos hace mención sobre la separación de cuerpos para final llegar al divorcio. Bien, entonces, ¿cómo podemos visualizar acá adentro de lo que es la, el decaimiento, disolución del vínculo matrimonial? En primer lugar, se da la famosa separación de cuerpo, ¿no? Bueno, tomando en cuenta estas causales para que se pueda dar la separación de cuerpo, ¿no? Si tú eres testigo de un engaño, tú puedes pedir la separación de cuerpo. Mientras tanto, se va a ir dando tu proceso final que vendría a ser el divorcio. ¿Está bien? Listo. Vamos a irnos a las preguntitas de actividad en el aula de en consideración. Todo padre debe alimentar a sus hijos fundamentalmente porque los padres tienen una obligación para con sus hijos, ¿no? Así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Por eso se dice que es una obligación moral y legal de que todo padre debe alimentar a sus hijos. Tres. Debido al divorcio, cesa la obligación, puntos suspensivos, entre el marido y la mujer. Debido al divorcio, cesa la obligación conyugal, ¿no? La obligación conyugal entre el marido y la mujer. Clave C. Cinco. ¿A quién le corresponde celebrar el matrimonio? Ya sabemos que el matrimonio civil lo celebra el alcalde o específicamente un representante designado por el alcalde que vendría a ser algún regidor. La D. Siete. ¿No puede encontrar el matrimonio? Bueno, chicos, no pueden encontrar el matrimonio, ya hemos dicho, ¿no? Los menores de edad, los que adolecen enfermedades crónicas o contagiosas, los que padecen enfermedades mentales, los casados no pueden contraer matrimonio, ¿no? Se anularía el segundo matrimonio perdurando el primero. Por ende, la clave sería la B. Nueve. El impedimento matrimonial absoluto entre los parientes colaterales es hasta el tercer grado, ¿no? No se puede alcanzar el tío específicamente con el sobrino, ¿no? Estarían impedidos específicamente. Muy bien. Estamos culminando. No te olvides de tu actividad. Transcribir la pizarrita. Ahora, ten en cuenta sobre los impedimentos para contraer matrimonio, resuelve los números pares en tu módulo, ya que resuelve los impares y te resuelve la actividad de extensión. Eso es todo. Hasta luego.